¿Cómo están chicos? Yo estoy bien contenta porque adivinen dónde estoy. Estoy en el Centro Cultural Elena Garro en el Área Infantil y Juvenil, rodeada de un montón de historias, de cuentos que están listos para que nos descubramos y los hagamos vivir. ¿Ustedes ya vinieron? ¡Vengan! ¡Vengan! Les aseguro que se le van a pasar increíble. Bueno, antes que nada yo soy la Niña Jolote y estoy bien contenta porque les voy a leer un poquito de este libro que se llama Soy Sorda. ¿Ustedes conocen a alguien que tenga una capacidad distinta para escuchar? Yo sí, he sido maestra de varios de esos niños. Este libro lo escribió Jennifer Moore y las ilustraciones son de Marta Fabrega, Valores y Responsabilidad Sociales. Oigan, les voy a decir algo que es bien importante que nos aprendamos, que nos aprendamos. Yo te cuido y tú me cuidas. Espero que les guste y que nos ayude un poquito a entender a la gente que escucha diferente a nosotros. El cuento dice así. Soy sorda. No puedo oír como quisiera. Hola, me llamo Liana, tengo 10 años y soy sorda. Eso quiere decir que mis oídos no funcionan como deberían y no puedo oír tan bien como la demás gente. Algunas personas con oídos como los míos, en lugar de decir que son sordas, dicen que son duras de oído o que tienen dificultades auditivas. Pero no importa cómo les digan. Lo que quieren decir es que les cuesta oír muy bien. Ser sorda no quiere decir que no pueda divertirme ni hacer todas las cosas que hacen los demás niños de mi edad. Practico muchos deportes e incluso estoy en el equipo del voleibol de mi escuela. Me encanta leer. Tengo que hacer mi cama todas las mañanas como muchos otros niños y también me gustan los videojuegos. Lo único que no puedo hacer bien es oír. ¿Has pensado cómo sería tu vida si no pudieras oír nada? Todo sería muy silencioso. Algunas personas son totalmente sordas y nunca pueden oír ni un sonido. Y luego hay otras, como yo, que no son sordas de todo. Para gente como nosotras, la buena noticia es que el audífono, un aparatito que rompe ese silencio y nos permite oír toda clase de sordos. Como muchos otros niños que tienen problemas de sordera, lleva un audífono colocado detrás de la oreja. ¿Ustedes han visto alguna vez ese audífono? Mi abuelito tenía uno y también un par de mis alumnos. Es tan pequeño y se ajusta tan bien a mi oreja que apenas se ve mi audífono me ayuda mucho a oír algunos sonidos. Aunque como tengo una sordera casi completa, igualmente me cuesta oírlo todo a pesar de su ayuda. Llevo puesto mi audífono en todo momento, excepto cuando voy a ir a la alberca o a dormir. Mi maestra, la señora Langeley, lleva un pequeño micrófono colgado al cuello que me ayuda a oírle mejor. Cuando comienza a hablar en clase, conecta el micrófono y entonces su voz es más alta. Pero solo para mí, no para las demás niñas. El micrófono sirve para que mi audífono funcione mejor. Interesante, ¿no? En mi escuela hay otros niños que son sordos o que tienen dificultades para oír. Aunque todos llevamos audífonos para oír mejor, a veces en el recreo nos juntamos y nos hablamos en lenguaje de señas. Y les tengo una sorpresa. ¿Ya vieron lo que está ahí? Ahí dice niña ajolote en lenguaje de señas. Porque también todas las personas nos adaptamos a nuestras necesidades y nuestras capacidades. Y los sordos utilizan una manera de comunicarse que es a través del lenguaje de señas. O sea, con las manitas. Y ahí dice niña ajolote. ¿Sabes lo que es el lenguaje de señas? Oh, ya se los expliqué y me adelanté. ¿Has visto alguna vez a una persona que habla con otra con las manos? Casi, casi como cuando les hacemos... Casi, casi así. El lenguaje de señas es una forma que tienen los sordos para hablar entre ellos y con otras personas. Por ejemplo, mis padres y mi hermano que también saben comunicarse así. Tal como muchas otras cosas, lleva tiempo aprenderlo. Y requiere mucha práctica. Cuando hablo el lenguaje de señas, uso las manos para hacer ciertas cosas. También uso la cara y el cuerpo para que me ayuden a expresar cómo me siento cuando estoy hablando. Por ejemplo, cuando digo algo triste, también pongo cara triste para explicar mejor lo que estoy tratando de decir. Con todo el cuerpo se comunican. Pero la verdad es que, chicos, todos nos comunicamos con todo el cuerpo. ¿A poco nunca han visto a un amigo que está triste y tiene todo el cuerpo así? O alguien que está súper feliz y que brinca como un lombriz. Cuando los otros niños de mi escuela nos vieron hablar usando el lenguaje de señas, se quedaron cerca de nosotros para observarnos. Fue entonces cuando se me ocurrió la gran idea. Con la ayuda de la señora Lange, organizamos un club de lenguaje de señas. No podemos creer cuántos niños se interesaron en aprender a hablar así. Cada mañana, los otros niños sordos y yo ayudamos a la señora Lange a enseñar a los demás cómo hacer las señas. Y ahora, en el recreo, todos hablamos juntos. ¿Se imaginan? ¡Qué padre hablar con las manos! ¡Yo quiero aprender! ¿Alguien de ustedes me puede enseñar? No todas las personas con sordera saben cómo hablar por señas. Algunas saben leer con los labios de los demás. Es decir, saben lo que la otra persona está diciendo por la forma en que mueve sus labios. Eso sí se hace el oye. Lleva mucho tiempo aprender a leer los labios y yo todavía tengo mucho que aprender. Pero imagina lo divertido que será cuando puedas saber lo que están diciendo los demás niños en el patio, aunque estén lejos. Hay gran cantidad de eventos que ayudan a los sordos. Algunos de inventos que ayudan a los sordos. Algunas personas tienen un teléfono con una luz que se enciende cuando está sonando. Como una persona sorda no oiría a sonar el teléfono, la luz le indica que alguien le está llamando. Y como tampoco podría oír lo que dice la otra persona por el teléfono, tiene una computadora especial que va escribiendo lo que la otra persona va diciendo. De este modo, la persona sorda puede leer en la pantalla lo que dicen por teléfono. ¡Es genial! Aparte, ¿saben qué? Ahora con los celulares, sí o no, que ya tienen los vibradores, entonces ellos también lo pueden sentir. Algunas personas sordas también pueden tener un perro especialmente entrenado para que les sirva de oídos. El trabajo del perro es llamar la atención de la persona sorda si oyen algo. Por ejemplo, si alguien llama a la puerta o si el bebé está llorando, el perro empuja a su dueño con la cabeza y lo guía hacia el lugar en donde viene el sonido. ¡Wow! Me parece algo increíble. Hay muchas personas en el mundo que son sordas o tienen dificultades auditivas, pero eso no les ha impedido hacer lo que querían hacer. ¿Saben quién es Tomás Edison? Uno de los grandes inventores norteamericanos. ¿Saben que tenía problemas de sordera? Yo no lo sabía. Y también hay actores y actrices de cine y televisión que son sordos. Algún día yo también haré algo importante. Tal vez sea médica o abogada o incluso puede ser que invente algo como Tomás Edison. Mi mamá siempre me dice que aunque mis oídos estén mal, eso no quiere decir que el resto de mi cuerpo también lo esté. Y que ser sorda no es excusa para no tratar de ser lo mejor que pueda. Me parece muy bien. Mi mamá tiene razón. Antes de comprenderlo trataba de evitar hacer cosas diciendo que no podía porque era sorda. Tardé 10 años en darme cuenta que ser sorda no debe impedirme hacer todas las cosas que me gustan. Como hacer amigos, divertirme y soñar con el futuro. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No se lo pueden perder. Vengan al Centro Cultural Elena Garro y seguramente aquí lo tienen. Vean cuántos libros me rodean. Oigan, les voy a cantar una canción. Voy a dejar aquí mi libro. Y precisamente con esta idea de que todos somos diferentes, les quiero cantar una canción que seguramente ya conocen. Y si no conocen, pues ahorita la van a conocer. Y esta canción se llama Dime Tú. O también le dicen que reconoces de ti en mí. Te conozco al gato y el otro al carabato. Te conozco al gato y el otro al carabato. Te conozco al gato y el otro al carabato. Y esto me hace muy rápido. Dime tú, qué reconocería en mí. Dime tú, qué reflejo para ti. Dime tú, si puedes ver lo que hay en mí. No tengas miedo que yo no muerda Mi cuerpo entero esté en otro tiempo Si tú me quieres me siento tan contento Dime tú, que reconoces de ti en mí Dime tú, que reflejo para ti Dime tú, si puedes ver lo que hay Si puedes ver lo que hay, si puedes ver lo que hay Dime tú, que reconoces de ti en mí Dime tú, que reflejo para ti Dime tú, si puedes ver lo que hay Si puedes ver lo que hay En mí, dime tú, ajolotes babies No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales Cuídense, oigan, stop Tengo una sorpresa gigante para ustedes Tengo cinco paquetes como este Que son regalo ¿Cuál es la dinámica? El Centro Cultural Elena Garro Nos compartió estos libros para que se pongan a leer Y para que descubramos más y más historias padrísimas ¿Cuál es la dinámica? Tienen que entrar al Facebook de Niña Jolote Ponerle me gusta Compartirlo Y entrar al canal de YouTube Y suscribirse Mándanos la captura de pantalla A nuestra página Y ya se lo ganaron Los primeros tres Se ganaron su paquete ¡Cuídense! ¡Chao!